Es no particularizar la promoción negativa para Juárez. Subirme en ese tren es promocionar y llevar a buen puerto las malas intenciones de quien pretende descalificar a Juárez. Yo hoy ratifico de nueva cuenta, hay regiones del país que compiten con Juárez, compiten por las inversiones. Y hay a mucha gente de otras regiones del mundo que le interesa mucho que en Juárez no se den esas inversiones. Y una manera de lograrlo es apostarle a la mala imagen de Juárez. Y yo le apuesto al empleo y a la buena imagen de Juárez. Quiero preguntarle sobre el asunto del Colegio de la Frontera Norte. Yo he conocido un estudio recientemente donde habla de 14 zonas de Juárez que son peligrosas para las mujeres. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, a mí me parece que todo este tipo de estudios nos ayudan, sin duda, a tomar decisiones en los hechos para prever el delito. Prever el delito y ofertar oportunidades que ahí mismo tienen efectos. Yo agradezco, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que ha complementado estudios, pero también nos ha hecho una respuesta muy generosa en la solicitud del gobierno en abrir mayores espacios a los estudiantes. Las universidades tecnológicas, los tecnológicos, tienen que ver precisamente con esos espacios. Estamos resolviendo toda la demanda de espacios de educación superior. Estamos atendiendo de manera muy sólida la demanda en espacios de bachillerato. Sin embargo, tenemos que prever a mediano plazo que cuando estos jóvenes salgan de la universidad y del tecnológico tengan empleo. Y es precisamente apostándole a la inversión de Juárez para traer mayor inversión también que genere empleo. ¿Tú es la propuesta de que el Estado cobre el impuesto y no los municipios, señor? Bueno, es una propuesta en la que cada municipio debe definirlo, pero es una propuesta muy práctica para los municipios. La gran cantidad de los municipios definieron de inmediato que sí y no necesitamos reformar la ley. Con un simple convenio en la que un municipio requiera que el Estado cobre los impuestos es más fácil. El municipio por lo general cobra derechos y son muy mínimos. Y el impuesto predial es el ejercicio más importante recaudatorio de un municipio. Sin embargo, la infraestructura permanente o a veces las condiciones políticas y sociales de un municipio no le es tan fácil al alcalde gestionar el cobro de un impuesto porque el propietario tiene una circunstancia especial o tiene una diferencia política. Sin embargo, las herramientas e infraestructura que tiene el Estado para recaudar estos impuestos pueden ser mucho más benéficos, sobre todo si le planteamos al municipio entregarles el 100% de su ingreso predial en el primer trimestre del año. ¿De regular la venta de armas en la frontera? Nosotros queremos verla en los hechos porque vimos declaraciones recuperadas por ti mismo de armeros que dicen son disposiciones que ya existen. El hecho de que reporten cuántas armas venden en una semana, pues eso no es novedad. El tema es que las armas siguen cruzando y siguen matando a ciudadanos mexicanos, a policías y a servidores públicos mexicanos, siguen dejando a familias en indefensión. No estamos en contra de una enmienda constitucional de un país que tiene una idiosincrasia absolutamente distinta a la nuestra, pero sí estamos en contra de un país que su posición es el libertinaje en las ventas, sobre todo de armas, cuando se dan fuera de la ley. Recordemos que todas las armas que llegan en esas condiciones a México violan la ley de los Estados Unidos. Como los Estados Unidos luego promociona que no vengan los ciudadanos, hoy le exigimos al gobierno americano que verdaderamente disponga condiciones para que en uso de su enmienda constitucional y el derecho de los ciudadanos americanos a comprar armas tengan el control para que no se viole la ley en la venta de armas que siguen matando a mexicanos. ¿Se sumaría a la demanda del gobierno mexicano en contra de las armerías de Estados Unidos? No, yo no iría en contra de las armerías ni de la industria armamentista americana. Me iría en contra de los importadores de armas chinas, de armas rusas, de armas de asalto, como la AK-47 Cuerno de Chivo, que es la que mata a los mexicanos. Porque ahí hay un permiso, digamos, o un libertinaje que se le da a quienes tramitan la importación a los Estados Unidos de esa arma y la exportan sin permiso a México y son los que están causando los mayores daños en nuestra nación. Ahí está el punto. No es en contra del empleo que genera la industria armamentista norteamericana. Por eso insisto, la idiosincrasia y la cultura americana es distinta. Lo que vamos en contra es en el libertinaje de la importación de armas rusas y chinas que vienen a matar a mexicanos violando la ley de los Estados Unidos. Gobernador, ¿sabía una relucción a dos clases parecidos a los de Vizara por su opinión? Bueno, yo creo que cada caso se debe de estudiar, cada caso se debe de revisar. Y ojalá y no haya, porque eso sí es verdaderamente doloroso. Yo creo que alguien que es inocente esté purgando o asumiendo un cargo al cual no le corresponde. Yo creo que ahí debe ser muy sensible la autoridad.